Esta es María, el otro día le pasó una cosa. Estaba en la cafetería comprobando su correo cuando un hombre sin que ella se dise cuenta le vio como ponía la contraseña. Lo que ese hombre no sabía era que María había protegido su cuenta con la verificación en dos pasos de Google. Con la verificación en dos pasos la contraseña no es suficiente para poder acceder a tu cuenta de Google, sino que también necesitas un código que recibirás en tu teléfono móvil cada vez que inicies así. Veamos cómo activarlo. El primer paso será entrar en la configuración de nuestra cuenta de Google. Aquí, en el panel de navegación de la izquierda, haremos clic en seguridad. A continuación seguiremos unos sencillos pasos que nos van a ir apareciendo tras pulsar en verificación en dos pasos. Empecemos. Primero introduciremos la contraseña de la cuenta de asegurar. En segundo lugar escribiremos el número de teléfono del dispositivo al cual queremos que le llegue un código de verificación al iniciar sesión. Este código se puede obtener de diferentes formas. Yo he optado por recibir un mensaje de texto a mi teléfono móvil. Tras este paso recibiremos un SMS con un código que tenemos que insertar a continuación. Por último, no podemos olvidarnos de pulsar el botón de activar para así tener ya mucho más segura nuestra cuenta de Google. Como podemos ver aquí, ahora al iniciar sesión tenemos que realizar un paso extra en el que escribir el código de verificación que nos llegará a nuestro teléfono móvil. De esta forma la cuenta de María está segura y nadie puede acceder a ella sin su consentimiento.